No puedo andar de ahí a mi casa, pero voy a estar ahí a mi casa. Ahí están los ojos con la pantalla, pero cuando me vas a salir, ahora se saldrá con la palanca. No, bueno, pues eso es lo que me gusta de mi vida. Me gusta trabajar, y me gusta eso, que si van al baño, van tranquilas, no van a comerles. Y al baño, ¿no has visto por el baño? No más en este baño nos vamos por el baño. Pero también hay un trabajo para firmarnos, no para que los pernos. No, a mí no hay ese trabajo, está muy difícil. Pero ahí sí estamos en la mañana, 30 minutos. 45, 30 minutos. Si quisieran ni siquiera acabar los 15, ya vamos con el baño. No, pero nos vamos con el baño y en el otro no la verdad no me llegó, porque íbamos en chingas y desamontonando los lugares en el baño. No, y nosotros vamos con el baño. No, porque nosotros vamos con los baños. Yo era hija de los huevos, ya pensé que... No, no, no me vengo con la palanca. Pero sí, ahí sí me gusta mi. Todos se calientan con el baño, pero tal vez a la mano del baño. Cuando él acaba de llegar en la mañana, como tú quieras, voy a ir a luz. Usted le dice luz y necesito para... No, 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 no. I like that. Like more games. Like, um, no, I'm meaning like, um, yeah, that you can get, like, more games. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 33. 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 34. 34. 34. 34. 34. 35. 35. Esta es la de una revuelta, ajá. Esta es la dos de queso, ¿verdad? Si, dos de queso. ¡Está en la revuelta! ¡Oh, oh! ¿Y eso para dos de queso? Sí. ¿Por qué dos? ¿Querías el queso y una revuelta? Sí. ¿La mía del oro con queso? ¿Eh? ¿L oro con queso? ¿Está en encargo del oro con queso? ¿Eh? No. ¿Quién es? ¿Qué es eso? No, nunca. No, no tengo mucho salsa. Como voy a hacer algo, no puedo probarlo. No. No lo tengo. ¿Y de que es eso? ¿Fuérre que es la vuelta al fuego? El fuego, no. El fuego, ¿as dónde? El fuego, el fuego, el fuego, el fuego. ¡Venre! ¡Venre, ¡Venre! Bueno, que le vaya bien. 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 Bueno, que le vaya bien.